Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Maduro no se va, es un presidente obrero. U.A. Maduro no se va, Venezuela avanzará, Venezuela se ha guinado, U.A. Maduro no se va, y con el grupo Madera Venezuela cantará. U.A. Maduro no se va, 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 es un presidente obrero como él no hay nadie más. U.A. Maduro no se va, 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 Maduro no se va. Música 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 Maduro no se va Maduro por la paz Maduro no se va Maduro por la paz Bueno compatriota Gracias Madera Gracias Madera En este acto De patria, de independencia, de libertad De soberanía, de defensa Integral Hoy aquí en la avenida Urdaneta Desbordada de pueblo Caracas Caracas, Caracas Y Caracas Tiene su alcalde Y Caracas Tiene su líder Y Caracas Tiene A Jorge Rodríguez Son estos Días De profunda Inflexión histórica En esta Nuestra patria En este nuestro terruño Esta nuestra tierra Estos son días En que los ojos del mundo Están puestos En esta Pequeña Patria de Sudamérica Son estos días En que todo el mundo Se pregunta ¿Qué es lo que está pasando En Venezuela? Lo que está pasando En Venezuela Es que un pueblo Se puso de pie Para siempre Un pueblo Que jamás Volverá a tolerar El yugo De imperio alguno Cuando Nos acercábamos Al día Histórico En que este pueblo De paz Se dio la paz Ese día Que en los años Por venir Será recordado Como la más Profunda elección Que Venezuela Que sus mujeres Que sus hombres Le dieron A los violentos Me refiero Al domingo 30 de julio Frente a la agresión Frente a la Violencia Desatada De paramilitares En la frontera Con Colombia Frente A la acción Homicida En el este De Caracas Este pueblo De paz Le dijo Al mundo Entero Quiero la paz Quiero la vida Quiero el futuro Quiero Constituyente Quiero que Maduro Siga liderando Los destinos Los destinos Los destinos De Venezuela Más de 8 millones De venezolanos Fueron a las urnas De votación Y 2 millones Se quedaron Con las ganas Para ir a sufragar En esa histórica Jornada Y de manera Podría decirse Que mágica Porque este es un pueblo Que hace magia Con sus manos El lunes 31 de julio Venezuela Amaneció En paz Hubo paz La constituyente Maduro Trajeron la paz Contra lo que muchos querían Y es por eso Eso explica Que haya espumarajos De rabia En las bocas De los grandes centros Imperiales Que haya espumarajos De rabia Y desesperación Y esa desesperación Tiene una causa Primera La causa primera De esa desesperación Es que ellos Como siempre Menospreciaron Al pueblo de Venezuela Y como siempre Desdeñaron Y menospreciaron Al chofer de autobús Como ellos estudiaron En Harvard Unos cursos de nueve meses Y como ellos son pana De todos Esos sus dueños En el imperio De los Estados Unidos Creía que iban a acabar Con el chavismo Y que iban a acabar Con Maduro Pasó Pasó Exactamente Lo contrario Ahora ellos Pagarán Las consecuencias De haberse levantado Contra el pueblo De Venezuela Porque la paz La valentía Porque la dignidad De este pueblo De Venezuela Es una elección Para el mundo entero Así que Hermanas y hermanos Tenemos que sentirnos Orgullosos De que El más despreciado De todos los presidentes Que ha tenido Los Estados Unidos De los Estados Unidos De Norteamérica Haya decidido Él Hacer Por su mano Lo que no pudieron Hacer Sus lacayos Aquí en los Estados En Venezuela Debemos sentirnos Orgullosos De que el mundo Libre De que los pueblos Libres Del mundo Ven a este pueblo De Venezuela Como un ejemplo A seguir Para la construcción De un modelo De libertad De justicia De igualdad Y lo digo Con profundo orgullo Debemos Sentirnos Orgullosos De contar Con nuestro Chofer de autobús Debemos Sentirnos Orgullosos De contar Con nuestro líder Debemos Sentirnos Orgullosos De contar Con un presidente Como Nicolás Maduro Que ha impedido Que sea la guerra Que sea la violencia Que sea el odio Lo que se imponga Debemos Decirlo con orgullo Ha sido Maduro El que ha impedido Que haya habido Una guerra civil En Venezuela Debemos Decirlo con orgullo Es Maduro Quien trajo La propuesta De paz La asamblea Nacional Constituyente Debemos Decirlo Con orgullo Es Maduro Quien ha Sostenido Con sus manos Firmes El legado Del presidente Del comandante De nuestro padre Hugo Chávez Fría Debemos Decirlo con orgullo Y expresarle A nuestro presidente Nicolás Maduro Confiado estamos En sus manos De timonel Por las batallas Por venir Confiado estamos En que nuestras manos Defenderemos Junto a usted La república La vida La paz El amor La ternura Y el futuro Debemos Decirle A nuestro presidente Nicolás Maduro Como tantas veces Antes Le dijimos A nuestro comandante Chávez Ahora lo decimos En esta calle Histórica De la libertad Americana En esta patria Histórica De la libertad Americana Venezuela Ordena El presidente Nicolás Maduro Ordena El presidente Nicolás Maduro Aquí hay un pueblo Listo Aquí hay un pueblo Dispuesto Aquí hay un pueblo Que no es guerrerista Pero que defenderá Su libertad Su dignidad Y su futuro Con las manos Ordena El presidente Nicolás Maduro Vamos con usted A las batallas Por venir Y dejo Con ustedes Al presidente De los pobres Al presidente De los humildes Al presidente De los obreros Al presidente De los comuneros Al presidente Que nació De este pueblo Y ahora va Por el mundo Rodeado De su pueblo Con ustedes Nicolás Maduro Moro Que viva La Venezuela Heroica Que viva El pueblo De a pie Que viva Que viva La patria Valiente Que viva Bolívar Que viva El legado De Chávez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez El pueblo Otra vez La calle Otra vez La heroicidad Otra vez La valentía Ante la amenaza Del imperialismo Ante la amenaza Del magnate Y emperador Donald Trump Aquí está La respuesta Del pueblo En la calle Un río Crecido De coraje De valentía Un río Crecido Ha recorrido Caracas Y todas Las capitales De nuestra Amada Venezuela Un río Crecido De pueblo Que lleva En su sangre La sangre Más gloriosa Que se haya Conocido En tierra Americana La sangre De los libertadores Este es el pueblo De los libertadores Desde temprano Mujeres Jóvenes Milicianos Milicianas Trabajadores Trabajadoras La familia entera Desde temprano Con sus banderas Multicolores Con su bandera Tricolor Enmarcadas En su corazón Para decirle Al imperialismo Yankee Tricolor 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 Vamos a gritarlo Y que se escuche Hasta Washington El pueblo de Venezuela Dice Tricolor 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 Los cantos de independencia Tricolor El sentir Profundo De esta tierra El orgullo De ser Venezolanos Y venezolanas Hoy se ha sentido con calor inaudito en las calles de Venezuela. Otra vez el pueblo está empezando a dar la lección al imperialismo norteamericano. Otra vez los retratos de Bolívar caminan por su Caracas natal como caminó una vez, como una vez la libertó. Otra vez el pueblo levanta su bandera para decir Venezuela no tiene miedo, Venezuela es la patria de la libertad y de la valentía. Miles y miles en las calles, que lo vea el mundo que lo sepa el mundo Venezuela es una patria de paz tremenda lección de paz dimos hace 16 días aquel 30 de julio levanten las manos a los que salieron a las calles ese 30 de julio al sonar de la diana Carabó ese 30 de julio quedó escrito en la historia de las batallas del siglo XXI y le demostramos al mundo que el pueblo venezolano es capaz de derrotar la violencia, las barricadas, las amenazas, las balas es capaz de cruzar otra vez ríos, montañas, ciudades es capaz del heroísmo más grande a que el 30 de julio lo demostramos como una sola patria como una sola familia desde el 30 de julio como decía nuestro alcalde Jorge Rodríguez quiero que le demos una bienvenida muy especial a la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delsi Rodríguez y a los constituyentes y las constituyentes de la patria que viva la asamblea nacional constituyente Maduro se me destruye 30 de julio ellos nunca pensaron por su prepotencia la prepotencia de los magnates ustedes saben como ellos ven al pueblo verdad ellos lo ven por encima del hombro porque ellos no caminan ellos vuelan son unas brujas con el perdón de las brujas que son buena gente ellos vuelan porque ellos tienen alas de oro ellos son los magnates del mundo y el imperialismo norteamericano dio una orden y el pueblo venezolano no cumple órdenes del imperialismo nunca las ha cumplido ni nunca las cumplirá el pueblo de Venezuela es un pueblo libre rebelde cimarrón merengatario del pueblo de Venezuela ahí están las mujeres vale que viva la mujer de la patria vamos a ver cómo están los pulmones de las mujeres a la cuenta de tres vamos a hacer una bulla uno dos tres mujer está bastante bien vamos a ver los hombres pues cómo estamos los hombres aquí a la una a las dos a las tres tenemos con qué oíste tenemos con qué vamos a darle otra oportunidad a las mujeres ¿verdad? depende de cómo esté ese pulmón patriótico vemos si volvemos nosotros a roncar fuerte a la una a las dos a las tres ¡mujer! ganaron las mujeres una vez más otra vez otra vez otra vez la victoria otra vez la lucha el imperialismo con un gobierno extremista un gobierno de extremistas que tomó el poder y que ha pretendido fijarle a Venezuela su agenda su destino primero decretaron que Venezuela se llenara de caos y violencia para ellos tienen una quinta columna aquí tienen un caballo de Troya aquí y esa quinta columna ese caballo de Troya se llama la oposición venezolana la derecha apátrida es la quinta columna del imperialismo norteamericano en tierras venezolanas por eso ellos llenaron de violencia y dolor venezuela durante los meses de abril mayo junio julio cuatro meses de violencia compatriota más de cien compatriotas asesinados por la violencia hospitales escuelas bibliotecas universidades sistemas de metro metrocables más de 500 camiones de transporte de comida más de 30 almacenes de los club incendiados más de 500 autobuses pertenecientes a las flotas de metrobuses a nivel nacional 29 compatriotas incendiados vivos por su único delito de ser del pueblo de ser chavista de ser revolucionario o de parecer que lo sea 29 de ellos de los 29 9 9 de ellos fallecieron 20 quedaron con graves heridas en su cuerpo ¿cómo se puede llamar eso? oposición democrática protesta pacífica eso se llama terrorismo terrorismo burgués terrorismo apátrida y en el último mes el mes de julio decretaron decretaron varias veces una llamada a huelga general indefinida ustedes se acuerdan del paro cínico que ellos decretaron no pudieron parar el país luego declararon una huelga general indefinida y tampoco pudieron parar porque la clase obrera salió a la calle a trabajar y los derrotó de punta a punta y el imperialismo entonces habló el emperador del mundo Donald Trump dijo Venezuela Maduro debe de tener la asamblea constituyente y como un solo coro los gobiernos entreguistas de la derecha aquí en América Latina salieron todos a repetir lo mismo a darle órdenes al país más rebelde más libertario que se haya conocido jamás en la historia de la humanidad la República Bolivariana de Venezuela a dar órdenes de un asunto que solo es competencia de los venezolanos y de las venezolanas Venezuela ha sido y es campeona mundial de elecciones democráticas Venezuela tiene la medalla de oro de la democracia y la libertad americana mira mira por ahí apareció un doble mío vale mira el muñecón Venezuela ha dado ha dado ejemplo año tras año debe saber el mundo que nos escucha deben saber los pueblos hermanos de la América Latina caribeña deben saber los corresponsales extranjeros que mienten y mienten y mienten sobre Venezuela que Venezuela tiene el récord mundial de procesos electorales de todo tipo en estos 18 años que han pasado de revolución bolivariana de revolución socialista contando las elecciones de la asamblea nacional constituyente llevamos 21 elecciones democráticas en 18 años y si contamos las elecciones de gobernadores y gobernadoras que vamos a tener en el mes de octubre llegamos a la elección número 22 récord mundial de elecciones en el mundo moderno en 18 años mientras en Venezuela hemos hecho 22 elecciones en los Estados Unidos no han pasado de 8 elecciones si de elecciones se trata de las cuales en el año 2002 hubo un gran fraude que le dio el poder político a Yorbu ¿se acuerdan? en el año 2000 corrijo y el año pasado ustedes deben saber fue electo quien hoy detenta la presidencia de Estados Unidos a pesar de que sacó 3 millones de votos menos que su contendiente Hillary Clinton esa es la verdad ustedes se imaginan que en Venezuela fuera proclamado presidente de la república alguien que saque 3 millones de votos menos eso se puede llamar democracia los Estados Unidos tienen un sistema medieval donde el pueblo no elige al presidente de la república de manera directa ¿ustedes lo sabían? eso poco se sabe eso poco se difunde un sistema de colegios electorales donde cada estado por separado elige a un grupo de personas que a su vez después eligen al presidente de manera indirecta ese grupo de personas puede cambiar la voluntad popular y no importa se puede cuestionar al pueblo y a la democracia venezolana teniendo una democracia medieval atrasada con un presidente que perdió las elecciones no tienen moral para eso no aceptamos que se cuestione el estado la democracia y la propia existencia de la república bolivariana de Venezuela dieron la orden de detener la constituyente y el pueblo de Venezuela fue muy firme cuando el 30 de julio con el amanecer el alba desde el domingo sonó la diana carabobo en los campos en los barrios en las calles en las ciudades y pueblos de Venezuela con el amanecer del 30 de julio el pueblo venezolano en paz con votos sin balas le dio una lección al mundo que Venezuela quiere paz que Venezuela quiere soberanía que Venezuela quiere democracia que Venezuela quiere libertad el 30 de julio de las manos del pueblo parturienta la patria nació hermosa la niña que hoy gobierna esta hermosa república la asamblea nacional constituyente nació de un parto doloroso de las manos del pueblo no olvidamos las imágenes heroicas del pueblo enfrentando la amenaza el imperio dio la orden y la derecha venezolana amenazó hasta más allá de los límites a nuestro pueblo ustedes sintieron miedo ante las amenazas del imperialismo ustedes en algún momento se dejaron por las amenazas de la mut y la derecha patrida yo me pregunto que fue que fue lo que sintió nuestro pueblo cuando veía las ruedas de prensa de la derecha patrida diciendo que nadie debía votar el 30 de julio que sentían ustedes en su corazón ganas de votar indignación porque este pueblo se ha hecho de largas historias este pueblo tiene el ejemplo de los libertadores de esta patria americana de nuestra américa como dijera José Martí pero este pueblo además fue formado fue forjado en su conciencia y en sus valores por el más grande líder que haya parido el siglo 21 latinoamericano nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría nuestro comandante supremo nuestro comandante amado venid venid dice la canción la patria la patria la patria que viva la patria de Chávez y fíjense ustedes muy importante como las amenazas imperiales como las insolentes declaraciones de los gobiernos lacayos del imperialismo como las amenazas nacionales de los criminales de la MUT no pudieron detener la asamblea constituyente y por el contrario generaron más fuerza patriótica más pasión más conciencia generaron un récord de votación hay que verle la cara compatriota a veces nosotros la lucha no nos da el tiempo para apreciar lo que significó el 30 de julio hay que verle la cara a más de 8 millones largos de hombres y mujeres que salieron durante 6 7 horas a votar para decir queremos paz queremos patria queremos tranquilidad queremos constituyente hay que verle la cara como salieron con su carnet de la patria quiero agradecer a todos los carnetizados de la patria que salieron con valentía a decir presente presente y siempre consecuente esa bandera por favor vas a tapar todas las comunicaciones gracias se pueden poner a un lado si quieren para que despringen sus banderas rojas sus banderas tricolores sus banderas azules miren esa bandera que hermosa como se mueve la bandera con el rostro de nuestro comandante infinito Hugo Chávez miren como se mueve esta bandera hermosa del tricolor antiimperialista el tricolor de la independencia y sus ocho estrellas como no pudieron intimidar a nuestro pueblo entonces quedaron la oposición política de Venezuela quedó en la lona esa es la verdad el pueblo venezolano el pueblo venezolano le propinó un verdadero knockout fulminante a la oposición violenta el 30 de julio y todavía no se recuperan del knockout a buen derechazo a buen derechazo pa 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 a buen derechazo compadre o izquierdazo a buen zurdazo chavista le metió porque ellos se confían que ellos son de la alcurnia ellos se confían que ellos son magnates también ellos se confían que ellos dan una orden gritadita y salimos nosotros como que fuéramos esclavos si acaso knockout fulminante y desde el 30 de julio en Venezuela reina la paz con la constituyente se hizo la paz queríamos la paz y con la constituyente llegó la paz ahora hay que consolidar la paz consolidar la paz con mucho trabajo consolidar la paz con mucha organización popular en los barrios en la fábrica presidenta de la constituyente ustedes tienen una gran responsabilidad ahora hay que consolidar la paz apoyando las decisiones de la asamblea nacional constituyente ahora hay que consolidar la paz asumiendo las grandes tareas de la comisión de la verdad y de la justicia justicia dice el pueblo yo estoy de acuerdo que la comisión de la verdad cite y si no se presentan por las buenas mande a buscar le ponga los ganchos y se presenten todos los que convocaron la guarimba todos los que convocaron la violencia se presenten a declarar ante la comisión de la verdad y la justicia estoy de acuerdo presidenta y se haga en público transmitido por radio y televisión para que el pueblo lo vea justicia 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 mucho daño se le hizo a la patria tienen que responder los que mandaron a quemar a matar a romper a destruir, los que llenaron de zozobra la vida del país, y ustedes saben por qué lo hicieron, para justificar, lo dije una y dos y tres y mil veces, la violencia de la guarimba pretendía llevarnos a una guerra civil para justificar una invasión militar gringa a Venezuela. ¿No lo dije? ¿Y qué dijo la derecha y los gringos? Eso es mentira, Maduro miente, pero para que ustedes vean cómo es el juego, el juego es jugando, ¿verdad? Este humilde obrero que está aquí, que es igual a ti muchacho, que es igual a ti muchacha, este Maduro que está aquí, este Madurito que está aquí bien Maduro, es un obrero, es un hombre de a pie, es un presidente de pueblo, este que está aquí, al que han subestimado una y mil veces. Mientras ellos organizaban una guerra civil, yo organizaba una paz civil, yo organizaba un triunfo popular civil. ¿Cómo dice el chavo del ocho? ¿Ustedes ven la serie del chavo? ¡Sí! Dicen que yo me parezco a... ¿A quién? ¡No soy Girafale! Dicen que yo soy... ¡Ta, ta, ta! El profesor Girafale. Dicen que Cilia es Doña Florinda. Se parece, ¿verdad? ¿Y Ñoño quién es? El que tenga la barriga más prensada. ¡Dios, dame! ¡Darío! ¿Y la chilindrina? No lo dije yo. No lo voy a repetir tampoco. Y don Ramón. Osorio. Siempre es bueno el humor. Nosotros siempre andamos alegres. Andamos con una sonrisa, un chiste, una alegría, una fuerza. Porque somos el pueblo de los libertadores. Somos el pueblo de la libertad. Y mientras la oligarquía y la embajada gringa y el gobierno de los extremistas de Donald Trump ordenaban incendiar Venezuela. No contaban con mi astucia. No sé, es el chapulín colorado. No sé, es el chapulín colorado. La oligarquía fue la jugada maestra de la revolución bolivariana y hemos triunfado por la vía constituyente. Hemos abierto el horizonte de paz necesaria. No jugamos carrito, como dice el camarada. Pero yo necesito que nuestro pueblo entero asuma la estrategia de la revolución para esta etapa. Vamos a estar claros. La derecha venezolana está en la lona. Derrotada, dividida, desprestigiada. Y su plan violento ha ido quedando entre la derrota y el olvido, pero no podemos subestimarlos. Tenemos que aprovechar la Asamblea Nacional Constituyente para abrir espacios y consolidar la paz a través de la justicia y del castigo a los responsables uno por uno de la violencia y de traición a la patria. Castigo legal, ejemplar y constitucional. ¡Justicia, justicia, 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 justicia! ¡A lo duro, a lo duro! ¡A lo duro, comandante, 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 maduro! Y es allí donde entra la fase en que estamos viviendo. Nunca habíamos visto algo igual. vivimos ocho años de la era Bush y los vimos temblar frente a Chávez, ¿se acuerdan? Los vimos con la calambrina, que dice el camarada. Pero George Bush, que estuvo detrás del golpe de Estado contra el comandante Chávez, que estuvo detrás de todas las conspiraciones contra Venezuela, que invadió y destruyó Irak, que invadió y destruyó Afganistán, George Bush jamás llegó al extremo de la desesperación de amenazar a Venezuela con una acción militar. Siendo George Bush un guerrerista, también. La era Obama tuvo dos fases. Los primeros cuatro años, la fase de disimulo. Sonreír, sonreír, disimulo, disimulo. Y los siguientes cuatro años, que me tocó a mí, una fase de conspiración activa, de guerra económica, de guerra diplomática, que lo llevó, recuerden, el 9 de marzo del año 2015, a firmar un decreto donde declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ustedes lo recuerdan, verdad? ¡Sí! ¡No somos amenaza! ¡Somos esperanza! ¡No somos amenaza! ¡No somos amenaza! ¡Somos esperanza! A la más grave amenaza que ha vivido nuestra patria desde que nos liberamos del Imperio Español. Todo esto nos tiene que llevar a un análisis muy claro. La ida de Obama con más penas que gloria hacia la historia del mundo de América Latina y de Venezuela trajo la llegada de un grupo de extremistas supremacistas. Esa es una palabra que van a escuchar mucho en los días y años que están por venir. En los Estados Unidos ha venido surgiendo y creciendo una corriente de supremacistas blancos. ¿No han visto las noticias? Ojalá dociera un buen reportaje de esto. Supremacistas. El sábado pasado hicieron una marcha en una importante ciudad de Estados Unidos, Charlottesville. marcharon los supremacistas blancos del Club Club Clan, los fascistas, con banderas nazis. ¡Alerta con banderas nazis! con escudos similares a los escudos de los guarimberos del este de Caracas, con los mismos símbolos. detrás del surgimiento de los supremacistas blancos, está el poder oculto del Club Club Clan y de los extremistas que agreden a Venezuela. que agreden a los migrantes del mundo y que odian y desprecian a los pueblos de América Latina y el Caribe. detrás de los supremacistas blancos está el poder que ha coronado la Casa Blanca y todos los espacios de decisión del imperialismo norteamericano. Esa es la verdad. Lo digo en esta Caracas hoy 3 y 31 de la tarde del 14 de agosto del 2017 lo digo con mucha claridad que lo escuchen en Washington que lo escuchen nuestros hermanos y hermanas del pueblo de los Estados Unidos a este pueblo mestizo a este pueblo hijo de Huaycaipuro del negro Andresote de José Leonardo Chirino a este pueblo hijo de Negro Primero de Bolívar de Sucre y de Chávez a este pueblo no lo intimida ni lo derrota nadie. Este pueblo está decidido a enfrentar a los extremistas supremacistas y racistas de los Estados Unidos y derrotarlos con el coraje con la valentía con la fuerza mestiza que nos hace ser orgullosamente venezolanos venezolanas latinoamericanos y latinoamericanas bolivarianos y bolivarianas como nos sentimos en esta tierra de gracia. y el mundo se pregunta compatriotas yo sé que han caminado durante horas traten de traer agua ella está llorando mira está llorando por el sol atiendan a ella que está llorando por el sol por favor mira mira como llora por el sol por favor no llores por el sol el sol el sol es vida el sol es energía el sol es patria el sol es luz el sol nos ilumina el camino el sol de Venezuela y el mundo se pregunta a esta altura nos preguntamos por qué las declaraciones desproporcionadas altisonantes groseras del presidente Donald Trump hace tres días en su campo de golf ustedes las vieron ustedes vieron las declaraciones de Donald Trump levanten la mano a los que no lo ha visto es muy importante está bien informado estaba jugando golf como cualquiera de nosotros cualquier día pues quienes de ustedes juegan golf en su campo privado de golf todos los días levanten la mano cualquiera de nosotros puede ir a jugar golf en su campo privado en Miami o New Jersey bolas criollas es lo que jugamos nosotros dominó del bueno pelotica de goma y truco por allá por oriente estaba el señor Donald Trump jugando golf en su campo privado uno de los tantos campos privados que tiene y jugando golf estaba con Red Tillerson su canciller y con la embajadora ante Naciones Unidas y salió a declarar y dijo la frase más insolente desproporcionada vulgar y ofensiva que jamás se hayan dicho sobre Venezuela en la historia de las relaciones internacionales amenazó a Venezuela de aplicarle la opción militar de ocuparla militarmente militarmente ¿ustedes creen que el pueblo de Venezuela puede ser amenazado? ¡Todo! No conocen a nuestro pueblo no conocen nuestra historia Venezuela no puede ser amenazada señor Donald Trump Venezuela es un país de paz de dignidad de integridad de moral de historia quiero agradecer las declaraciones de todos los líderes mundiales gobiernos presidentes reyes primeros ministros cancilleres líderes políticos sociales religiosos que de manera unánime en el mundo han rechazado han repudiado han repudiado las declaraciones guerreristas de Donald Trump contra la patria venezolana contra nuestro pueblo y contra nuestro derecho a la paz gracias mundo gracias mundo amado gracias mundo bueno gracias mundo pero tenemos que preguntarnos como pueblo inteligente sabio que somos porque el jefe del imperio el emperador de imperio mister Donald Trump arremete de esa manera vulgar desproporcionada antidiplomática caótica contra la paz de Venezuela y de América Latina y el Caribe porque quien se meta con Venezuela se está metiendo con todos los pueblos de América Latina y el Caribe que lo sepa Donald Trump y los guerreristas del norte ¿por qué lo hizo? ¿por qué lo hizo? porque rompió todas las reglas de juego sobre todo cuando yo presidente de la república un día antes en mi comparecencia ante la magna soberana plenipotenciaria y originaria asamblea nacional constituyente le hice un llamado de paz y de diálogo y le dije que quería hablar con él face to face cara a cara que iba a agarrar el teléfono y lo iba a llamar a la Casa Blanca para hablar con él y de manera respetuosa decirle las verdades de Venezuela que nosotros tenemos que decir y defender porque él reaccionó de esa forma ante mi llamado al diálogo en este mundo los asuntos no se resuelven con bombas con balas con guerras ustedes se imaginan que todas las diferencias internacionales se dirimieran como hace 200 300 años mandando ejércitos mandando cañones disparando conquistando el mundo de las guerras tiene que ir quedando atrás el mundo de las cañoneras tiene que ir quedando atrás el mundo de las amenazas del uso de la fuerza militar es ilegal de acuerdo a Naciones Unidas y debe ir quedando atrás ustedes se imaginan cada diferencia entre las grandes potencias o entre nuestros países los resolviéramos lanzando misiles bombas y mandando ejércitos ese puede ser el futuro de la humanidad y por qué Donald Trump hizo lo que hizo siendo un magnate de negocios multimillonario siendo un hombre que ha vivido parte de su vida haciendo negocios de qué forma los hizo en su vida entonces porque ha cometido este error grave creo que el error más grave que se haya cometido contra un país de América Latina en 200 años de relaciones ¿por qué cometió este error Donald Trump? ¿por qué? ¿por qué lo llevaron sus asesores Mark Hustlet asesor en seguridad nacional y Mike Pompeo director de la CIA ¿por qué lo llevaron a este error? a esta barra basada a esta declaración desproporcionada ¿por qué? es muy importante saber el por qué para nosotros determinar nuestras acciones para defender la paz la integridad territorial y para defender al sagrado pueblo de Venezuela en los años que están por venir es muy importante todo esto ¿por qué el jefe del imperio quedó desnudo frente al mundo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo creo saber por qué yo creo saber el por qué al imperio lo desespera el fracaso de sus fuerzas internas en Venezuela la derrota que le propinó el pueblo el 30 de julio y ante la derrota de la oposición apátrida han decidido salir ellos mismos a tratar de enfrentar a la revolución bolivariana sin ambajes sin hipocresía sin noble cara ante la derrota ante la derrota de la mut han salido ellos los chulearon eso no tiene traducción en inglés ¿verdad? canciller ¿cómo se llamaría un chulo en inglés? ¿cómo es un chulo? en Estados Unidos ¿cómo se le dice al chulo? de chulo de chuli de chuleisium ping de ping the moon is the ping on the imperial la mut son los chulos del imperialismo traducción oficial the mut is the ping of the imperial han salido ellos ayer empezó una gira infame el vicepresidente de Estados Unidos por Colombia entre lo malo de lo malo al presidente Santos no le quedó otra que rechazar la amenaza de invasión militar de Venezuela frente al vicepresidente de Estados Unidos no le quedó de otra es demasiado vulgar y desproporcionada la declaración de Donald Trump el vicepresidente de Estados Unidos declaró que su gira tiene el objetivo de aislar política y económicamente a Venezuela el imperialismo ha entrado en fase de desesperación por eso nosotros tenemos que decir hombres y mujeres buenos de esta patria niños y niñas que me escuchan amados niños de Venezuela vamos a darle un aplauso a las niñas a los niños amados bellos de esta patria que vivan los niños y niñas de nuestra Venezuela tenemos que decirle a esos niños vamos bien muchachos vamos bien muchachos y muchachas la patria va bien la patria va por el camino del trabajo de la paz y vamos a tomar el camino de la recuperación económica y con la constituyente vamos a tener la protección divina y política para andar este camino del bien va bien muchachos va bien la patria se defiende la patria no se vende la patria se defiende quiero saludar además los pronunciamientos antiimperialistas patrióticos bolivarianos del poder judicial el tribunal supremo de justicia del poder electoral del poder ciudadano quiero saludar el debate y el pronunciamiento inmediato que hizo el poder constituyente originario la asamblea nacional constituyente el sábado pasado el sábado 12 de agosto quiero agradecer la lealtad suprema de la fuerza armada nacional bolivariana y el pronunciamiento antiimperialista anticolonialista chavista y bolivariano que hiciera hoy el estado mayor conjunto y el ministro Vladimir Padrino López la patria se ha pronunciado los únicos que no se han pronunciado ustedes saben quienes son es insólito incomprensible inclusive a nivel internacional hay dirigentes de derecha que se han pronunciado en contra de la amenaza de Donald Trump dirigentes de derecha de países que no están de acuerdo con la revolución bolivariana e independencia y en Venezuela la MUC los restos de la MUC sacó ayer un comunicado verdaderamente miserable vendepatria miserable 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 justificando la amenaza de Donald Trump contra Venezuela no dicen ni una palabra para defender el derecho a la paz de esta tierra sagrada que es Venezuela ¿cómo se puede llamar esa conducta? yo le pido a la comisión de la verdad la justicia y la paz que por favor inicie un proceso ante los vendepatrias que han salido a pedir la intervención de Venezuela y apoyar la amenaza de Donald Trump contra la paz de la república lo pido oficialmente presidenta de la asamblea nacional constituyente por eso nosotros tenemos compañeros de gobierno ministros ministras vicepresidentes por eso nosotros tenemos que afinar cada detalle lo que hacemos yo les dije a ustedes en medio de la guarimba vamos a en medio de la campaña de julio la constituyente va a ser un éxito va a ser una victoria del pueblo se los dije ya no se los dije y hoy les digo vamos a derrotar la amenaza militar del imperialismo norteamericano y en Venezuela va a triunfar la soberanía la integridad y la paz de la república por encima de todo va a haber justicia va a haber paz y vamos a recuperar y vamos a recuperar la senda del desarrollo integral económico social político de Venezuela no podemos dejar que nos distraigan de las tareas principales que tenemos no podemos dejar que nos distraigan de las tareas económicas con el poder popular y la constituyente así como reconquistamos la paz política vamos a reconquistar la paz económica también con el binomio pueblo constituyente fuerzas armadas pueblo constituyente fuerza armada nacional bolivariana es el clamor de un pueblo revolución económica con la constituyente y el pueblo por eso es que les digo no podemos dejar que nos distraigan de estas tareas principales esta es la tarea principal de la patria la recuperación de la tranquilidad y el equilibrio económico a esa tarea es que debemos dedicarnos esta semana junto a la constituyente el consejo nacional de economía anunciaremos importantes acciones y decisiones económicas y pido todo el apoyo del pueblo para las decisiones de estabilidad económica pido todo su apoyo pero además de las tareas económicas están las tareas políticas ayer y hoy se dio la inscripción de candidatos y candidatas a las gobernaciones del país hoy a esta hora se están desarrollando grandes eventos de masas en portuguesa en táchira en miranda en aragua en anzuategui falcón en la guaira en la guaira algún día se llamará la guaira otra vez oficialmente fue la guaira siempre ahora debe saber el mundo aquí estamos llenos de fotógrafos y periodistas internacionales vamos a darle un aplauso y a pedirles que digan la verdad amorosamente pedimos que se diga la verdad de Venezuela toda la verdad de Venezuela en Venezuela dice Donald Trump dice el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence que en Venezuela hay una dictadura que en Venezuela no hay democracia pero resulta que dentro de dos meses vamos a tener la elección número 22 y todos los partidos políticos de la oposición inscribieron candidatos a las gobernaciones del país todos como se llama eso dictadura o democracia yo quiero agradecer a los partidos de la oposición que por lo menos han inscrito sus candidaturas para gobernadores y gobernadoras lo cual significa que le han dado un voto de confianza a Tibisay Lucena y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral porque usted no inscribe candidatos en un organismo que no cree ellos hicieron un plebiscito se acuerdan y en una de las preguntas le preguntaron a sus electores usted está de acuerdo que nombremos un nuevo Consejo Nacional Electoral le preguntaron ellos a su gente y su gente más del 90% dicho por ellos dijo que sí que nombraran un nuevo Consejo Nacional Electoral y yo me pregunto ¿por qué no intentaron nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral? porque reconocen al Consejo Nacional Electoral presidido por la señora doctora licenciada Tibisay Lucena que desde aquí le envío un saludo y un reconocimiento todos los partidos atención oposición quienes nos escuchan en el mundo todos los partidos políticos de la oposición me perdonan un poquito de agua bendita un poquito de agua bendita que me trajo el padre Numa porque los voy a nombrar para que se sepa en el mundo los partidos políticos siguientes Acción Democrática de Henry Ramos Aluc Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales Primero Justicia de Caprile Radoski y Voluntad Popular de Leopoldo López todos inscribieron candidatura en las 23 gobernaciones del país llevaron su recaudo ante Tibisay Lucena quiere decir que reconocen la legitimidad del Consejo Nacional Electoral y de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente esta es la verdad Así que muy pronto estaremos en campaña electoral la elección número 22 Mr. Trump por eso es que yo quiero hablar por teléfono con Trump para explicarle mira Mr. Trump te están engañando Trump todo lo que te dicen de Venezuela es mentira y te están lanzando por un barranco como lanzaron a Bush y Obama y vas a fracasar peor que Bush y Obama con Venezuela Mr. Trump yo quisiera decirle eso a Trump yo creo en la palabra en el poder de la palabra en el poder de la verdad creo en la política creo en la diplomacia y así como ganamos la batalla con votos y con la constituyente yo quiero ganar la batalla contra el imperialismo con la palabra con la verdad con el pueblo en la calle con la solidaridad internacional con la política con la diplomacia no con las balas así que en octubre atención alerta pueblo de Venezuela en octubre tenemos una nueva batalla por la paz por la soberanía y por el futuro de Venezuela desde ya convoco al pueblo de Venezuela a participar y a ganar las elecciones de gobernaciones en los 23 estados del país victoria 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 popular victoria 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 popular desde ya convoco a todo el pueblo ahí van a estar los candidatos de Trump Jorge Rodríguez estarán los candidatos de Donald Trump y estarán los candidatos del pueblo de a pie de la mujer madre de la mujer abuela del estudiante del obrero los candidatos de la revolución ustedes van a votar por los candidatos de Donald Trump o van a votar por los candidatos patriota ustedes van a votar por los candidatos guarimbero o van a votar por los candidatos de la paz de la vida de la constituyente ahí está el pueblo de Venezuela tengo confianza en que en octubre tendremos una gran victoria del pueblo bolivariano una gran victoria de la dignidad de la conciencia y de la paz nacional tengo confianza y fe y así como le pedí a nuestro Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra danos paz danos constituyente le pido que ilumine con su luz maravillosa y en octubre nos dé una gran victoria de la patria necesaria de la patria bonita alabado sea señor amén 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 así será estamos en cadena nacional de radio y televisión desde un principito pues que pensarán nuestros amigos del country vamos a lograrlo vamos a lograrlo vamos a lograrlo que la constituyente pare la obereja miren esta es la prioridad eso sí que nadie se desespere vamos en batalla y lo vamos a lograr derrotar a los guarimberos nos llevó cuatro meses de batalla y lo logramos también vamos a lograr la batalla sobre la guerra económica y la vamos a lograr ustedes verán confíen en la fuerza del pueblo en la fuerza de la constituyente confíen que lo vamos a lograr y así como les hablo del trabajo económico del trabajo cultural de la movilización de la movilización en la calle de la creación de conciencia permanente también tenemos que prepararnos para la defensa tenemos que prepararnos para que jamás nadie se atreva a tocar un solo palmo de tierra sagrada de Venezuela la tierra de Venezuela sagrada y jamás debe ser tocada por la bota yanqui imperialista que escuchen bien los traidores a la patria he dado la orden atención he dado la orden al estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional cívico militar de defensa integral armada de la patria venezolana que se dará sábado 26 y domingo 27 de agosto en todo el territorio nacional en todas las ciudades pueblos mares ríos lagos campos barrios canchas montañas llanos 26 y 27 de agosto el movimiento somos venezuela vamos a aplicar el 4x4 ahora la vamos a aplicar el 4x4 para el plan de defensa integral armada de la patria venezolana a dios rogando y con la fuerza armada actuando a dios rogando y con la unión cívico militar triunfando 26 y 27 de junio el 4x4 aplicado a la defensa integral con el ejército la armada bolivariana la aviación militar bolivariana la guardia nacional bolivariana la milicia nacional bolivariana todos los movimientos sociales revolucionarios las fuerzas bolivarianas de los transportistas de los trabajadores petroleros de los trabajadores y trabajadoras del país vamos a un ejercicio militar y durante todos estos días con el carnet de la patria vamos a organizar la defensa de cada palmo de territorio cada barrio cada pueblo a venezolana no la va a tocar nadie compadre venezuela es la más hermosa joya de la corona de los libertadores que jamás existirá en tierra americana queremos paz preparémonos para defender la paz con los tanques los aviones los fusiles los misiles y lo más grande el corazón hermoso del pueblo noble de bolívar y de chávez es la más grande arma que tiene nuestra patria la operación de defensa integral se llamará ejercicio soberanía bolivariana dos mil diecisiete la unión cívico militar millones y millones de hombres y mujeres movilizados sabiendo cuál es su papel e integrándose al plan de cada región de defensa integral de cada zona de defensa integral de cada área de defensa integral todo el mundo tiene que estar en el plan de defensa millones y millones de hombres y mujeres para ver cómo le queda el ojo al imperialismo norteamericano 26 y 27 de agosto operaciones de defensa integral soberanía bolivariana el pueblo a la calle con su fuerza armada nacional bolivariana bueno queridos camaradas toda esta fuerza viene de bolívar seguiremos nosotros como ustedes saben todos los días trabajando por las mejores relaciones internacionales trabajando para estar a la altura y ser dignos merecedores de tanta solidaridad en el mundo gracias pueblos del mundo gracias líderes del mundo por tanta solidaridad tanto apoyo por allá por la China por Rusia por Irán por la India por el movimiento de países no alineados América Latina el Caribe el pueblo de los Estados Unidos vamos a mandarle un aplauso al pueblo de los Estados Unidos que apoya al pueblo venezolano en su lucha por la paz por la constituyente por la vida nuestro destino es uno solo la paz la prosperidad nacional los problemas que tenemos solo los vamos a resolver los venezolanos y las venezolanas que nadie se entrometa en los asuntos internos que son exclusividad del pueblo de Venezuela solo nosotros resolveremos nuestros asuntos solo al pueblo salva al pueblo solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo con su tambor con su maraca con su baile es capaz de defender el derecho a la alegría el derecho a la felicidad y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo defender el derecho nuestro a la integridad hace 200 años el libertador casi como un profeta vio la conducta que el destino deparaba al imperialismo naciente de los Estados Unidos saben ustedes el pensamiento antiimperialista del libertador cuando dijo en 1829 hace 198 años dijo los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia a plagiar de miseria a los pueblos de América en nombre de la libertad así ha sido todo el siglo XX pero estamos en el siglo XXI el siglo XXI se acabó basta de imperialismo norteamericano basta de miseria basta de amenaza el siglo XXI le pertenece a los pueblos de América Latina del Caribe este es nuestro siglo este es el siglo de gloria de Venezuela tengamos fe en la gloria del destino bolivariano libertador y liberador de nuestro pueblo quiero darle las gracias porque ustedes se han lanzado a las calles y todos los días debemos estar en las calles defendiendo la paz la independencia la soberanía vamos a terminar este acto cantando con nuestro libertador el himno del bravo pueblo vamos a cantar el himno antiimperialista del gloria al bravo pueblo en la voz del comandante Hugo Chávez que viva el pueblo de Venezuela que viva el legado de los libertadores que viva los ejercicios soberanía bolivariana cívico-militar hasta la victoria siempre bolivariano 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 padre bolivariano lo hemos visto bolivar y un poco le pregunté en silencio orando aquí hubo preguntado Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo y un poco y un poco en silencio y un poco que viva el pueblo que viva y un poco y un poco que viva el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.